Muy buenas noches, es un inmenso placer estar con ustedes, mi nombre es Desumarel Rojas Torres y les voy a leer la carta por la compasión, una declaración de derechos humanos que debe ser firmada por cada uno de nosotros, aquellos que tenemos conciencia para alcanzar cosas, para el desarrollo de la humanidad. Dice así El principio de compasión permanece en el corazón de todas las tradiciones religiosas, éticas y espirituales y siempre nos pide tratar a los otros como nos gustaría ser tratados. La compasión nos impulsa a trabajar sin cansancio para aliviar el sufrimiento de nuestros semejantes, nos motiva a dejar de lado el egoísmo y aprender a compartir y nos pide honrar la inviolable santidad de cada ser humano, tratando a todos sin excepción, con absoluta justicia, equidad y respeto. Es además necesario, en la vida pública y en la privada, abstenerse de causar dolor de manera sistemática y categórica, actuar o hablar de manera violenta, obrar con mala intención, manejarse priorizando el interés personal, explotar o denegar los derechos básicos e incitar al odio, denigrando a los otros, aunque sean enemigos. Actuar de manera contraria implica negar nuestra humanidad. Reconocemos haber fallado en vivir con compasión y sabemos que alguien ha incluso incrementado la miseria humana en nombre de la religión. Por eso pedimos a hombres y mujeres, restaurar la compasión al centro de la moralidad y de la religión, volver al antiguo principio que afirma que cualquier interpretación de la escritura que incite a la violencia, el odio o al desprecio es ilegítima, garantizar a los jóvenes una información positiva y respetuosa sobre otras tradiciones, religiones y culturas, estimular a una positiva apreciación de la diversidad cultural y religiosa, cultivar una empatía consecuente con el sufrimiento de los seres humanos, hasta con aquellos que consideramos enemigos. En nuestro mundo polarizado, hay una necesidad urgente de transformar la compasión en una fuerza clara, luminosa y dinámica. Arraigada en la determinación de trascender el egoísmo, la compasión puede romper las fronteras políticas, dogmáticas, ideológicas y religiosas. Nacida de nuestra profunda interdependencia, la compasión es esencial para las relaciones humanas y para la realización de la humanidad. Es el camino hacia la claridad, indispensable para la creación de una economía justa y de una comunidad global y pacífica. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos firmar esta declaración. Es nuestra responsabilidad por hacer que las cosas cambien. Muchísimas gracias por su atención. Hemos escuchado a Deep Forest con The Second Twilight and The Sweet Lullaby. Gracias por escuchar y tengan un maravilloso domingo.